Esta clase va a ser para practicar ahora lo que son los intervalos. Lo primero de todo es que, en vez de estar contando intervalos, es mucho más fácil aprenderlos, automatizarlos. Pero vamos a partir de la mayor. Una de las cosas que tenemos que saber automático es que, con respecto a una tónica de una escala mayor, todos los intervalos son justos o mayores. Si tú tienes que calcular un intervalo, no tienes que estar contando el semitono ni nada. Por ejemplo, yo te digo, de la A así que hay una segunda A como mayor. ¿Por qué? Porque si en una escala mayor, yo sé que todos son intervalos justos o mayores, pues no hay más que hablar. Ya está, es automático. De la A a dos sostenido, que será tercera, mayor. De la A a re, que será cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y octava justa. Por lo tanto, si ya sabéis la escala, ahí está el truco. Imagínate que es que no estamos en la A mayor. Vamos a poner un ejemplo para despistar al enemigo a ver si lo tenemos mal. Vamos a suponer que yo estoy, si mayor. Por lo tanto, si yo te digo, ¿qué distancia hay de si a re sostenido? ¿Qué será? Correcto. Más difícil. ¿De si a sol sostenido? Correcto. No has fallado ni una y además lo has hecho automático. Por lo tanto, nosotros al final lo que tenemos que hacer, si nos dan las notas para calcular un intervalo, suponemos las alteraciones. Vamos a hacer un ejemplo en un siguiente paso de dificultad. Vamos a ver cómo se nos da ese cálculo. Si yo tengo un sol y yo aquí tengo un fa sostenido, aplicad lo que yo os he dicho. ¿Correcto? ¿Está claro? Pensando en sol mayor y el fa sostenido sería la séptima de sol mayor. Por lo tanto, es automático. Ahora, fíjate. Ese mismo automatismo nos permite saber que si yo estoy pensando en sol mayor y me encuentro un fa natural, ¿correcto? ¿Qué os parece el truco? Voy a explicaros otra de las cuestiones técnicas que os va a ayudar mucho. Una norma dice que las cuartas y quintas naturales todas son justas. Menos fa con si. ¿Vale? Que son aumentada o disminuida. Vamos a verlo en ejemplo. Vamos a verlo. Venga. Fijaos bien. Mi. Pongo aquí la. Mi. La. ¿Eso qué va a ser? Una. Cuarta justa. Correcto. Es automático. ¿Veis que es automático? Este relap. Correcto. Vamos a aplicarlo ya con variantes. Si yo pongo esta nota, ¿qué tendría? Correcto. Resol bemol es cuarta, ¿no? En mi fase. Cuarta. Pero, como no es natural, no será justa. ¿Qué es lo que ha hecho? Correcto. Pues ya lo tienes. Está claro. ¿Cómo se aplica esto? También. Mira. Si nosotros, imagínate que tenemos dos, dos alteraciones. Una en cada una. La quitamos y pensamos lo que habría. Cuarta justa. Está claro. Muy bien. Ahí no hay que estar ni contando intervalos, ni semitonos, ni tonos, ni nada. Mucho más práctico. ¿Vale? Más ejemplos. Eso sí, lo que no se puede hacer es dominarlos y luego hacer ejercicio. Tenemos. Así. ¿Esta qué es? Exacto. Cuarta aumentada. Y si fuera al revés, que fuera así. Muy bien. O sea que tenemos dos trucos. Vamos a repasar. El de que todas las notas respecto de una tónica en la escala mayor son o justas o mayores. ¿Vale? Y la otra es que todas las quintas o cuartas naturales son menos fa sí. Correcto. Puede ser aumentada o disminuida. Otro de los trucos es el siguiente. El intervalo complementario. Vamos a estudiar lo del intervalo complementario. ¿Sabe lo que es un intervalo complementario? Pues vamos a explicarlo. Vamos a partir, por ejemplo, re. Yo aquí tengo un intervalo. ¿Qué intervalo es este ahora? Que ya lo debéis saber. sexta. Sexta. Sexta mayor, ¿correcto? Porque pertenece a la escala de re mayor. Perfecto. Ya lo tenéis. Bueno, pues se llama intervalo complementario aquel intervalo que si yo lo invierto me da la octava. Es decir, esta sexta más esta. Esto es una la octava se ve, ¿no? Pues ahora el truco es muy fácil. Mirad. Sexta más más el complementario siempre da nueve. ¿Cuál es el complementario? Es fácil, ¿no? Seis más tercera y si, do, re. Los complementarios siempre dan nueve. ¿Vale? Y luego lo que es mayor se convierte en menor. ¿Para qué nos vale esto? Pues mirad, muy fácil. Nosotros tenemos un intervalo el que sea. ¿Vale? Y luego nosotros lo que hacemos es llegar a la octava. Entonces, la norma nos dice que el intervalo complementario más el que tenemos es da nueve. Luego el intervalo más el complementario da nueve. Ahora veréis, es que ahora todavía no se ha explicado para qué nos vale. Ahora, hemos dicho que si este es mayor, este va a ser siempre. y ahora veréis que poderosa herramienta cuando la apliquemos. Vamos a aplicarlo a, por ejemplo, a re do bemol, que es más difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a llevar este re y le vamos a cambiar a octava. Es más fácil de ver que esto es una la segunda que aumentada, correcto. Luego tenemos segunda aumentada. ¿Vale? Luego este intervalo ya sabemos lo que es, por qué. porque está nueve. Este será disminuido. ¿Sí o no? Es más fácil de ver así. Vamos a hacer otro. Es que esto hay que entenderlo y luego aplicarlo. Cuando lo apliquéis unas pocas veces ya veréis que ningún intervalo se os va a resistir. Esto es para con intervalo simple. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, mi bemol aquí y aquí vamos a poner, por ejemplo, por ejemplo, un paso extremo. Complicado, ¿no? Bien, pero vamos a aplicarlo con el intervalo complementario, ¿no? Este se ve claro que es segunda aumentada. ¿Este qué será? ¿Este será? ¿Este será? ¿Este será? ¿Este será? ¿Este será? ¿Este será? Fíjate lo que has tardado. O sea, casi es inmediato y el momento que lo practiques va a ser mucho más inmediato. F sostenido re, re, para que veáis en la aplicación mucho más rápida. Fa sostenido re, me cuesta, pero re, fa sostenido, ¿qué es? Correcto. Luego, esto es una sexta. Correcto. Con estas tres técnicas fijaos que no hemos preguntado, no hemos preguntado intervalos, semitonos, tonos, no sé qué, no sé cuánto, porque así tardamos diez años. Bueno, a ver, a la hora de analizar, lo primero que quiero es que no tardes siete minutos en saberte cuatro intervalos. Gracias.